Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Yo sé que busco Pero te estoy buscando Me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozate en lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace Así como hace Vengo a robarte todas las bases Nena Así como suena Me gusta reina como Selena Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalocito bajo en la cintura levanto Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Dominique y Calle y el pato a mi es la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Y te gusta quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me dicen Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Demuestra quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo El herrito duero Yo te digo hasta cuándo Cristina No 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 Gracias.